Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, las llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puertas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Señor, Madre Santísima, vamos a encomendarnos a ella para que a imitación suya siempre tengamos fe y confianza de que Dios nunca nos abandona. Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos en gloria. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos y siervas el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Miqueas Esto dice el Señor De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el Jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer, llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios Me llenaré de alegría en el Señor Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor Cantaré al Señor por el bien que me han hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Dichosa tú, Santísima Virgen María Y digna de toda alabanza Porque de ti nació el Sol de Justicia Jesucristo nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Genialogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar A Fares y a Sara Fares a Isrom Isrom a Aram Aram a Aminabadad Aminadad a Naazón Naazón a Salomón Salomón engendró a Rahad E vos, vos engendró De Ruth a Obed Obed a Gesé Y Gesé al Rey David David engendró de la mujer de Urias A Salomón Salomón a Roboam Roboam a Abía Abía a Azafá Azafá a Josafat Josafat a Yoram Horobam a Osías Osías a Joatán Joatán a Acás Acás a Ezequías Ezequías a Manasés Manasés a Amón Amón a Josías Josías engendró a Joconías Y a sus hermanos Durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Sorobabel Sorobabel a Viud A Viud a Eliakium Eliakium A Azor Azor a Sadoc Sadoc a Akim Akim a Eliu Eliu a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió Que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José su esposo Que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un anca del Señor Le dijo en sueños José Hijo de David No dudes en recibir en tu casa A María tu esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás El nombre de Jesús Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que había dicho El Señor Por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen Concebirá y dará a luz Un hijo A quien pondrán El nombre de Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Tomen asiento Entonces si alguien está tratando De enseñar a su hijo A su nieto a leer Póngala a leer El Evangelio de hoy Para que practique bien Quise leer la forma larga Del Evangelio de hoy Porque No solamente nos ayuda a entender De dónde viene Jesús Sino también Que es interesante Yo me acuerdo Hace varios años En la formación Nos hicieron Que preguntáramos A nuestros abuelos Y ver ¿Verdad? Un poquito De dónde veníamos Para hacer Unos Unas actividades Psicológicas Porque al final De dónde venimos O sea Eso es lo que traemos Parte también De nuestra vida De nuestra ADN De lo que somos No podemos negar Claro Otras tradiciones Como la judía La china Muchos países En el Medio Oeste Middle East También En Asia Tienen más La tradición De saber Reconocer Por generaciones De dónde vienen Y Al ver Y leer Este Evangelio Que lo quise hacer De la manera A A Larga Muchos de estas personas Que se mencionan No fueron buenas No fueron perfectas Fueron personas En muchas ocasiones Gente sencilla Pobre Llamada por Dios Y También Cometieron Errores Y errores Graves En su vida Pero Dios De La humanidad Que no es perfecta Él Preparó El Camino Para el Nacimiento De Jesús Y Esto lo digo Porque puede ser Que en ocasiones Nosotros Al ver Nuestro papá Nuestro abuelo Un poquito Nuestra familia Puede ser Que a veces Uno se sienta Medio Con vergüenza Y no quiere hablar No quiere conocer Porque no son perfectos Claro Perfecto en el sentido Como el mundo No lo presenta ¿Verdad? Educados Ricos Ojos azules Pero no Dios No se fija Tanto En lo exterior Sino En lo interior Y recordemos Lo que decíamos Ayer Con el Llamamiento De los apóstoles De los doce apóstoles Jesús No los llamó Por lo que eran Jesús Los llamó Por lo que Llegarían a ser Por medio De su enseñanza De su acompañamiento Y lo mismo En la genealogía Que acabamos de leer De las generaciones Antes de Jesús Muchos de ellos Como lo dije Se equivocaron Cometieron errores Grandes Pero Dios Continuó Llamando Dios Continuó Eligiendo A personas Para preparar El nacimiento De su hijo Y hoy Al celebrar A nuestra Madre Santísima También Celebramos Con alegría El hecho De que Dios Preparó A nuestra Madre Santísima Para ser La madre De su hijo Entonces Primera invitación Es el reconocer Y apreciar Quienes somos De donde venimos Y pedirle a Dios Que nos ayude A descubrir Entender Su plan En la vida De cada uno De nosotros También De nuestras Familias Un poquito más Enfocándonos En nuestra Madre Santísima Creo que en ocasiones Podemos tener La idea equivocada De que la vida De nuestra Madre Santísima Fue fácil La servían Los ángeles Le ayudaban Y no es cierto La vida De nuestra Madre Santísima Fue una vida Dura Una vida Difícil Primero Como lo escuchamos En el Evangelio Al ser Ella Elegida Por Dios Su esposo Su futuro esposo La quería dejar No porque dudara De su fidelidad Sino porque Era difícil Entender Lo que estaba Sucediendo Pero El ángel Se le apareció A José Y le dijo No tengas miedo Después El nacimiento De su hijo El primogénito El Rey El Mesías No fue En un palacio No fue Verdad Rodeada De gente Poderosa Que lo sirvía No Rodeada De pastores En una cueva Y así En la vida De nuestra Madre Santísima Fue Una vez Y otra vez Y otra vez Enfrentó Dificultades Problemas Hasta Ver Ver Morir A su hijo En la cruz Entonces No fue fácil Fue difícil ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia Creo que la encontramos En el diálogo Con el ángel De nuestra Madre Santísima Preguntó Se informó Y después Aceptó De corazón La misión Que Dios Tenía Para ella Y al final Ella dijo Aquí está La esclava Del Señor Hágase En mí Según Lo que tú Has dicho Se puso En las manos De Dios Entonces En toda su vida En todos los momentos Difíciles Ella Confió Y se puso En las manos De Dios Y creo que eso También nosotros Podemos aprender Cuantas veces Queremos Deseamos Hacer las cosas Por mí mismo Y yo me incluyo Ayer estaba Platicando Con un sacerdote Que me ayuda A entender Mi vida Director espiritual Y le decía ¿Verdad? Llegamos a la conclusión Que yo tengo En ocasiones El síndrome Del yo-yo Yo esto Yo aquello Yo aquello Yo aquello Yo-yo Pero cuando uno Tiene ese síndrome Se siente cansado Se desespera Más rápido Se pone más Nervioso Entonces La habitación Para mí es Ponte las manos De Dios Y también ¿Verdad? Viendo la vida De nuestra madre Santísima Imitarla Dejar a un lado El síndrome Del yo-yo Y poner a Dios Encargado De todo Claro No quiere decir Que nos vamos A dormir Y vamos a rascar La panzota ¿Verdad? No Tampoco Vamos a levantarnos Seguir nuestra vida Trabajar duro Pero Poniendo a Dios Primero Y creo que Eso es lo que Definió también A nuestra madre Santísima Porque no tuvo Porque no tuvo Una vida fácil Muy difícil Pero siempre Confió Y se abandonó En las manos De Dios Y ojalá Que nosotros También Imitemos A nuestra madre Santísima Amén De pie De pie Por favor Elevemos Hermanos y hermanas Nuestra voz Suplicante Al Padre Todopoderoso Y por la intercesión De la gloriosa Madre de Dios Invoquemos La misericordia Divina Por las necesidades De todo el mundo Vamos a contestar A cada oración Escúchanos Señor Para que todos Los fieles A imitación De María Conserven La fe Íntegra La esperanza Firme Y la caridad Ardiente Oremos Para que el Espíritu Santo Que engendró En las entrañas De María El Hijo Del Padre Eterno Ilumine Y aliente A todos los Hombres Y mujeres Y los conduzca Al conocimiento Y al amor De su Creador Oremos Para que el ejemplo De María Sufriente Al pie De la cruz De valor A los que viven Rodeados De dificultades Y de dolor Oremos Por todos Nosotros Puestos Los ojos En María Nos esforcemos A imitarla Y crezcamos Como ella En toda clase De virtudes Oremos Estamos pidiendo En esta misa Por Javier Jiménez Que cumpleaños Felicidades Oremos al Señor Por nuestros hermanos Y hermanas Difuntitos Recordamos en especial A Benjamín Muñoz Marín Josefina Magallanes Salvador García Oscar Ramírez Elisa Navarro Salomón Ortiz Panfila González Pedimos por ellos Y ellas Para que el Señor Les conceda El descanso eterno Lo reciba En su reino Y los corone De gloria Oremos Escúchalo Y en un momentito De silencio Le presentamos Al Señor Nuestras oraciones Necesidades Personales Oremos Oremos Escucha Señor Las oraciones Que tus fieles Te han presentado Al celebrar hoy Esta fiesta En honor De la madre De tu hijo Y concédenos Por los méritos De la Virgen María Todo lo que te hemos Pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Tomen asiento Bendita Entre las mujeres La madre En el Salvador Mi gente Gravita y hermosa Nos diste Ave Manuel Por eso Ave María La tierra entera Te cantará Por eso Ave María La tierra entera Te cantará Existe Existe Como la palma En la tierra De Javier Como el hirio De los bañes Cuán rosa De Perico Por eso Ave María La tierra entera La tierra entera Te cantará Por eso Ave María La tierra entera Te cantará Oremos Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que nos ocorra Señor El inmenso amor De tu unigénito Para que quien al nacer De la Virgen María No menoscabó No menoscabó la integridad De la madre Sino que la consagró Nos libre de nuestras culpas Y haga acepta A ti nuestra oblación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la fiesta De la natividad De nuestra Madre Santísima Porque ella Concibió a tu Hijo Único Por obra del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virgenidad Hizo resplandecer Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Padre nuestro Sanctificado sea el nombre Ven a nosotros Rey Hágas el importado De la tierra Como decía A los ojos Padre Cambio Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Oramos a los hijos No nos dejes Estar en tentación Y líbranos Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes En Cristo Nos damos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Los guarden Para la vida Eterna Para nuestros Hermanos Y hermanas En casa Va a ser la oración De la comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás Real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Pueden ir Pasándolos Que van a Comulgar Amén Amén. 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 José Luis, le vamos a cantar las mañanitas a nuestra Madre Santísima, por favor, nos ponemos de pie. Amén. Amén. Qué lindo estaba mañana en que vengo a saludarte. Amén. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Amén. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los reyes señores. Amén. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Amén. Amén. Le damos un aplauso a nuestra Madre Santísima. Muy bien. Dace una cosita, gracias por entrar por este otro lado para el estacionamiento. Otro favorcito, si en lugar de estacionarse en la calle, se estacionan adentro del estacionamiento, sería, va a ser mucho mejor. Así los papás pueden tener más espacio. Todos esos cambios les agradecemos, pero es para hacer más práctica la entrada de los niños. ¿Ok? Gracias a todos los que lo están haciendo. Muy bien. Amén. Oremos. Que se alegre, Señor, tu iglesia alimentada con tus sagrados misterios y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y honora de la salvación para el mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Que pasen un bonito día. Amén. 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 Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Conmigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.